Son los personajes más misteriosos de la Biblia. Viajan desde una tierra desconocida hacia Belén, llevando regalos para el niño Jesús y luego desaparecen. Son los primeros peregrinos cristianos, pero no sabemos de dónde provenían o dónde fueron. Los tres reyes magos son uno de los mayores misterios de la Biblia. Detectives del pasado La Catedral de Colonia es el edificio gótico más grande de Europa del Norte y se construyó con un único propósito, albergar los huesos de los tres reyes magos. Se encuentran dentro de este relicario dorado, acaso los únicos restos de quienes en verdad conocieron a Jesús. Llevo años buscando a los reyes magos. Generalmente trabajo con momias, Las reliquias no son lo mío, pero los huesos de este santuario son distintos. Podrían ser auténticos. Antes de que termine el programa, les enseñaré algo que nunca nadie ha visto de los huesos de los tres reyes magos. Ya volveremos aquí, pero primero debemos ver qué sabemos realmente sobre ellos. Su imagen aparece en millones de tarjetas navideñas. Nos vemos de rodillas, haciendo una reverencia ante el niño Jesús y ofreciéndole sus obsequios. Pero casi nada de lo que creemos saber figura en la Biblia. Son mitos urbanos que surgieron mucho después. Acompáñenme a una tienda y les mostraré lo que digo. No, 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 no sirve. Aquí, esta. Sí, esta estará bien. ¿Qué aparece en la tarjeta que no menciona la Biblia? Las coronas. La Biblia no dice que eran reyes. Eso vino después. Y el cometa. Los astrónomos coinciden en que los reyes magos no seguían un cometa, ni siquiera seguían una estrella. Pero de eso hablaremos luego. Continuemos. No, esta. Observen esta. Andan en camellos. No hay dudas de que llegaron en camellos. Pero ¿saben qué? La Biblia ni siquiera dice que eran tres. Veamos lo que sí dice. En la Biblia existen cuatro versiones de la vida de Cristo. Los cuatro evangelios. Sin embargo, solo uno hace referencia a los reyes magos. El evangelio según San Mateo. La primera copia del evangelio según San Mateo se encuentra aquí, en la Universidad de Magdalena, en Oxford. No son más que unos fragmentos comprados por un turista en Egipto en 1901. Pero hoy en día los estudiosos creen que fueron escritos en tiempos de Jesús. Por lo que la historia de los tres reyes magos es uno de los primeros relatos cristianos que existe. Solo se le dedican unas líneas a su historia en el evangelio de San Mateo. Hombres sabios que seguían una estrella vinieron de oriente a Jerusalén y le preguntaron a su soberano, Herodes el Grande, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes los envió a Belén, donde ofrecieron mirra, incienso y oro como obsequio. Y luego desaparecieron misteriosamente del mismo modo en que llegaron. Los conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar, pero los nombres tampoco salieron de la Biblia. La Biblia ni siquiera dice que eran tres. Todos lo suponen, pues trajeron tres obsequios. Tampoco dice de qué país provenían. Solo dice, vinieron unos magos de oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero tal vez podamos averiguar de dónde venían. La clave está en la palabra que utiliza originalmente la Biblia para describirlos. Magos. Ahora bien, mago viene del persa y no del griego como el resto del evangelio. Significa sacerdote persa, seguidor de la antigua religión de Zoroastro. Por eso, para saber más de los reyes magos, debemos viajar a Persia, lo que hoy es Irán. Esta llama lleva dos mil años ardiendo. Nunca la dejaron apagar. Es un santuario zoroástrico, uno de los pocos que quedan de la época de los reyes magos. Los zoroastras, al igual que los judíos, creían en la venida del Mesías, cuyo nacimiento de una virgen sería anunciado por una estrella. Así que los reyes magos buscaban una estrella que esperaban los llevaría hasta el Mesías. Existe otro elemento que vincula a los reyes magos con la antigua Persia. Este mural del siglo VI, ubicado en Ravenna, Italia, es uno de los primeros ejemplos de arte cristiano y muestra a los tres reyes magos. ¿Ven qué llevan puesto? Sombreros de punta, túnicas y pantalones. Esa es otra pista. Recuérdenla, lo volverán a ver. Este es el escenario arqueológico más famoso de la antigua Persia, el Palacio de Persépolis. Está en ruinas, pero nos ofrece una nueva pista sobre el origen de los reyes magos. Y la pista está aquí, en la gran escalera que conduce al corazón del palacio. Aquí los persas retrataron a los distintos pueblos que abarcaba su imperio. Pero lo que busco se encuentra aquí, los partos. Me interesan ellos porque los partos conquistaron Persia y al nacer Cristo ya tenían un firme control sobre el país. ¿Ven su ropa? Salvo los partos, nadie usaba pantalones en el antiguo Medio Oriente. Así que si los reyes magos eran de Persia, se hubieran vestido así, con túnicas, pantalones y sombreros de punta. Exactamente como el retrato de los reyes magos de Raben. O sea que podemos suponer con fundamento que los reyes magos provenían de Persia. Averigüemos en qué año visitaron al niño Jesús. Para hacerlo debemos saber cuándo nació Jesús. ¿En qué año fue? No es el que piensan. Y el único culpable es un monje llamado Dionisio. Se le pidió crear un nuevo calendario cristiano que reemplazara al viejo calendario de Roma, de origen pagano. Dionisio, como buen cristiano, decidió que el nuevo calendario comenzara con el nacimiento de Cristo. Dionisio creía saber cuándo había nacido Cristo, pero lamentablemente era un pésimo matemático y cometió errores. Él basó sus cálculos en la cantidad de años que reinó cada emperador romano. Bien, aquí tenemos una lista de los emperadores romanos, similar a la de Dionisio. Recuerden, él contó en forma regresiva de emperador a emperador, sumando sus reinados para llegar al nacimiento de Cristo. El problema surge aquí, con Augusto. Cristo nació durante su reinado. Bien, vean los años que reinó. Bueno, 31 AC a 14 DC. Recuérdenlos, ahora paso la página. Aquí está Augusto, pero observen las fechas. 27 AC a 14 DC. Faltan cuatro años. ¿Qué ocurrió? Bueno, durante los primeros cuatro años de su reinado, Augusto gobernó bajo su nombre verdadero, Octavio. Y Dionisio, cuando estaba haciendo sus cálculos, olvidó esos cuatro años. Por eso a su calendario le faltan cuatro años. Pero cometió otro gran error. Se olvidó del año cero. Ahora piénselo bien. ¿Recuerdan nuestro milenio? Pasamos del año 1999 al año 2000. El año siguiente es el 2001. Bien, cuando Dionisio hizo sus cálculos, pasó del año 1 AC, antes de Cristo, al 1 DC, el año posterior a su nacimiento. Tendría que haber incluido el año cero, pero lo olvidó. Por lo que a su cálculo ya le faltan cinco años. Y hemos vivido con ese error desde entonces. Esto significa que aunque celebramos el milenio en el 2000, deberíamos haberlo hecho en 1995. Nos lo perdimos. Y Jesús nació alrededor del 5 o 6 a.C. Bien, ahora tenemos el año correcto. Pero, ¿en qué día nació Jesús exactamente? Cuando Dionisio elaboró el calendario, hacía mucho que la fecha exacta se había olvidado. Por lo que la iglesia adoptó una conveniente fecha cercana al solsticio de invierno, en nacimiento del dios Sol Invictus, que era el 25 de diciembre. No tiene nada que ver con la verdadera fecha de nacimiento de Jesús, pero por eso festejamos la Navidad del 25 de diciembre. Entonces, ¿cómo calculamos la fecha real en que nació Jesús? Si queremos hacerlo, debemos regresar a nuestros reyes magos, quienes seguían una estrella alrededor del 5 o 6 a.C. Debemos averiguar cuándo fue que hubo una estrella, parecida a lo que se describe como la estrella de Belén. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Nuestros tres magos del oriente vieron la estrella que anunciaba el nacimiento de Cristo y los guiaba hacia el palacio de Herodes, en Jerusalén. Si averiguamos cuándo, alrededor del 5 o 6 a.C. apareció esa estrella, podemos determinar la fecha de nacimiento de Jesús. La Biblia nos cuenta que no veían la estrella en todo momento. Reaparece cuando parten de Jerusalén y se dirigen al sur, a Belén, que quedaba a pocos kilómetros de allí. La estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que se paró sobre el lugar en que estaba el niño. Así que la estrella que buscamos conduce a los reyes magos desde la antigua Persia hacia Jerusalén. Luego desaparece y vuelve a aparecer en el sur para guiarlos hacia Belén. ¿Qué tipo de estrella podría ser eso? Durante siglos, hubo quienes intentaron descifrar qué guió a los reyes magos. Pero nadie ha concebido una teoría que encaje con la descripción de la Biblia. Hasta ahora. Permítame presentarles a quién ha resuelto el problema. La solución del misterio de la estrella de Belén comienza con esta moneda. Es romana y muestra a un carnero mirando a una estrella. Ella le dio al profesor Michael Molnar, astrónomo de la Universidad de Rutgers, a quien tengo a mi derecha la primera pista sobre los reyes magos. El profesor Molnar no solo es astrónomo profesional, sino que es experto en astrología antigua, la cual tiene la idea de que la posición de las estrellas y los planetas influyen sobre la actividad humana. Molnar sabía que los antiguos astrólogos asociaban el signo de Aries, el carnero, con Judea. La moneda dejó a Molnar pensando, ¿qué suceso pudieron haber visto los reyes magos en el cielo en el signo del carnero? Mike, ¿puedes mostrarme lo que habrán visto en el cielo los reyes magos? Bien, Bob. Para comprender la estrella de Belén, debemos pensar como un astrólogo hace dos mil años atrás. Este programa nos remonta en el tiempo. Y aquí puedes ver las estrellas saliendo por el este. Tenemos a Venus. ¿Esta es Venus? Exacto. Bien, continuo. Nuevo Saturno. Y después aquí, ni siquiera podemos verla, está la luna muy cerca del sol. Detengámonos aquí y tenemos a Júpiter. ¿Y este es Júpiter? Júpiter. Júpiter es la más importante aquí, pues en esos tiempos era la estrella real, la estrella de los nuevos reyes. Así que Júpiter, la estrella real, es un planeta, aunque se lo consideraba una estrella, y ella determinaba al nacer un rey su condición de tal. Exacto, Bob. Sin embargo, ahora voy a mostrarte dónde ocurrió. Entre las estrellas de Aries, el carnero. Algo fundamental para interpretar todo. Este es el primer día en que aparece en el este como lucero del alba. Para los astrólogos, indicaba que Júpiter tenía máximo poder para crear un nuevo rey. Como ese punto, Júpiter, está en Aries, significa que nacerá el rey, y en Judea. Correcto. Entonces irían a ver al rey Herodes para saber dónde, en qué pueblo, nacería este Mesías. Molnar descubrió algo que nadie advirtió en dos mil años. En la época que nació Cristo, algo completamente único tenía lugar en los cielos. Pero había que ser un experto astrólogo para saberlo. Los signos indicaban que nacería un rey de reyes en Judea. Y Molnar incluso sabe la fecha. 17 de abril del 6 a.C., cerca de la fecha en que los especialistas ubican el nacimiento de Cristo. ¿Pero hay algún elemento en la Biblia que respalde la fecha de Molnar? Pienso que sí. Nuestra teoría sugiere que en realidad Jesús nació en abril. Pero necesitamos más pruebas. Nuestra pista es lo que dice la Biblia acerca de los pastores. Ellos vigilaban sus rebaños por la noche. Esa es una pista sobre la época del año en la que nació Jesús. Nuestro experto se llama Abraham, nombre bien bíblico, y hace 70 años que es pastor en Belén. Si hay alguien que sabe, es él. Dice que los rebaños salen de noche solo en seis meses al año, de abril a septiembre. No dejan salir a ningún animal en diciembre. Hace demasiado frío en Belén. Así que sabemos que Jesús no nació en diciembre. Pero los animales salen al campo de noche en la primavera boreal. Esto respalda la teoría de Molnar de que Jesús nació el 17 de abril. Molnar cree que los tres reyes magos, al observar el cielo en oriente, hubieran visto estas señales y luego emprendido el largo viaje hacia Jerusalén para saludar al nuevo rey de los judíos. Viajar de Persia a Jerusalén hace 2.000 años no era poca cosa. En línea recta son casi 1.600 kilómetros a través del desierto de Arabia. Y recuerden, los reyes magos vieron las señales en el cielo el 17 de abril. Estaba por comenzar el verano boreal. Para evitar el calor abrasador, puede que hayan esperado hasta septiembre para emprender el viaje. Ahora bien, parten de Persia, lo que hoy es Irán. Y Jerusalén está aquí. Pero no tomarán el camino directo. Tendrían que cruzar un vasto desierto. Lo que creo que hicieron fue dejar Persia, ir hasta lo que hoy es Irak, pasando por Babilonia, y seguir los ríos Tigris y Éufrates. Tienen donde conseguir agua. Luego, en el punto donde el desierto se estrecha, cruzan Alepo. De ahí el camino hacia Jerusalén es fácil. No puedo asegurar que este haya sido su camino exacto. Pero de lo que estoy seguro, es que les llevó meses llegar a Jerusalén. Pero, ¿por qué ir a Jerusalén y no directamente a Belén? Bueno, la estrella que seguían solo los llevaba hacia un área general. El país de Judea. La señal del 17 de abril decía, Un gran reina será en Judea. No indicaba la ciudad. Cuando llegaron a Jerusalén, la capital de Judea, ya era invierno. El niño Jesús tenía varios meses. Por desgracia para nuestros reyes magos, entraban en terreno peligroso. Herodes, el rey que los romanos habían puesto en el trono de Judea, tenía violentos ataques de ira. El malo de la Biblia se ganó su reputación manchada de sangre. Ya había asesinado a una esposa, a varios hijos y a cientos de opositores políticos. Pero también fue uno de los grandes constructores de todos los tiempos. Herodes construyó la ciudadela en la cima de Masada, la empinada montaña en la que los judíos libraron la última batalla desesperada contra las legiones romanas. Herodes, asimismo, levantó el enorme monte del templo en Jerusalén. Cuando los judíos rezan frente al muro de los lamentos, en la actualidad, rezan frente a un muro construido por Herodes. Bajo la ciudad de Jerusalén, hay un mundo perdido. Las cavernas de donde Herodes sacaba los enormes bloques para sus proyectos edilicios. Cientos de albañiles supieron trabajar a la luz de las lámparas de aceite cortando los bloques para el muro de los lamentos y el segundo templo rodeado por él. Herodes reconstruyó el segundo templo sobre el monte del templo y los reyes magos habrán subido estos escalones cuando buscaban a Jesús. Estos escalones conducen a un área abierta tanto a los gentiles como a los judíos. Aquí venían todos en busca de noticias y rumores. Aquí es donde tendrían que haber venido los reyes magos para averiguar dónde había nacido el nuevo rey de los judíos. Pero había un problema. Los espías de Herodes se enteraron de que había tres forasteros en el pueblo haciendo preguntas difíciles y le informaron todo de inmediato a Herodes. A fines del año 6 a.C., cuando los tres reyes magos se encontraban en Jerusalén, Herodes no rebosaba de salud. Sufría todo tipo de enfermedades y constantes dolores. Para aliviarlo, lo llevaron en su galera real a través del mar muerto hacia los baños terapéuticos de los manantiales de Sara, en lo que hoy es Jordania. Herodes padecía una enfermedad crónica en los riñones y tenía gangrena en los genitales. Eso le provocaba una intensa picazón, dolor en los intestinos, convulsiones y paranoia. Nada lindo. Así que vino a estos manantiales para empapar su cuerpo enfermo. Espero que se haya aliviado bastante, porque cuando aparecieron los reyes magos, tenía problemas aún más grandes. Tenemos un rey paranoico, siempre dolorido, a quien le dicen que tres extranjeros andan merodeando por Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La Biblia dice que la noticia inquietó a Herodes. ¿Puedo decirles por qué? Según una profecía, un mesías llegaría y liberaría a los judíos de la opresión romana. Si eso sucedía, Herodes sería historia. Pero pese al terrible dolor, picazón y paranoia, Herodes mantuvo la calma. Convocó a sus sacerdotes para averiguar si sabían algo del nuevo rey de los judíos. Probablemente estaban al tanto de profecías del viejo testamento que afirmaban que el rey de los judíos nacería en Belén. Así que le dijeron que Belén sería el lugar donde nacería el nuevo mesías. Una noche de diciembre, hace dos mil años, Herodes se reunía aquí con los reyes magos en su palacio en Jerusalén. La Biblia nos dice que fue en privado. Herodes no quería que nadie se enterara de que había nacido un nuevo rey de los judíos que podía reemplazarlo. Entonces encaminó a los reyes magos a Belén y les dijo, cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también pueda ir a adorarlo. Herodes no iba a venerar al nuevo rey, pero sabía que si enviaba a sus soldados, ocultarían al niño. Herodes estaba usando a los reyes magos con fines maliciosos. Probablemente preocupados por los violentos ataques de ira de Herodes, los reyes magos partieron de inmediato y viajaron de noche por las calles de lo que hoy es la parte armenia de Jerusalén. Había ocho kilómetros hasta Belén y otra vez la Biblia dice que vieron una estrella. Mateo nos dice que, al partir, la estrella iba delante de ellos, hasta que se paró sobre el lugar en que estaba el niño. Por siglos, la gente se preguntó qué significaba esto. Pero ahora lo sabemos. Recuerde, fue una singular configuración astrológica la que guió a los tres reyes magos hasta Jerusalén en un principio. Y ahora parece que una estrella vuelve a ser algo imposible y los conduce hasta Belén. ¿Qué podría ser? Preguntémosle a nuestro experto, el profesor Mola. Mike, los reyes magos llegaron a Jerusalén. ¿Tienes alguna idea de qué seguían cuando iban hacia allí, a Belén? Bueno, veamos el programa de nuevo. Veamos a Júpiter el 17 de abril del año 6 a.C., cuando estaba en el este, en el tránsito que hizo hasta Diciembre. Ahora adelantaremos el tiempo y mira lo que ocurre con Júpiter. Bien, se mueve, se detiene y regresa. Correcto, exacto. Van en este sentido, en el cielo, ¿lo ves? Y para describir esto, los astrólogos decían que Júpiter iba delante o al frente. Esta es una coincidencia interesante con la Biblia, pues dice que la estrella iba delante de ellos. Molar explica qué significa lo que iba delante de ellos en la Biblia. ¿Podrá explicar lo que significa se paró sobre el lugar en que estaba el niño? Ahora observa el cielo como se veía desde Jerusalén. Y allí está Júpiter. Bien. Y al sur, en esta dirección, se encuentra Belén. Bien. Y adivina en qué constelación se encuentra Júpiter. En Aries el Carnero. Aries el Carnero, exacto. Así que para los astrólogos, se mueve el cielo, pero Júpiter, la estrella real, no se mueve. Se mueve, pero no entre las estrellas. Bien. Está fija. Entonces se detuvo. Las estrellas se mueven, los cielos se mueven, pero Júpiter se posa sobre Belén. O sea que todo se reduce a Júpiter. Exacto, Bob. La estrella de Belén era Júpiter. Su teoría es la única que ofrece una explicación completa. Primero explica cómo Júpiter y los signos astrológicos condujeron a los reyes magos a Jerusalén. Luego explica cómo Júpiter los guió a los tres reyes magos a Belén. E incluso nos da la fecha. 19 de diciembre del año 6 a.C. Los conocimientos de astrología antigua de Molnar han despejado un misterio de 2.000 años. Increíblemente, aún hoy en día podemos hallar el lugar exacto donde los reyes magos vieron por primera vez la estrella parada sobre Belén. Estoy recorriendo el camino desde Jerusalén hasta Belén. Y en los primeros kilómetros, Belén no se divisa en absoluto. Luego se llega a esta colina y allí está. Aquí es donde los reyes magos vieron la estrella que los llevaba a su meta. Belén. La estrella los hizo llegar a Belén el 19 de diciembre del año 6 a.C. O sea que Jesús ya tenía ocho meses. Pero, ¿dónde encontraron a la Sagrada Familia? Esta es la iglesia de la Natividad. Se construyó justo sobre una pequeña y rústica cueva, igual a la cocina de Miriam. Se dice que aquí nació Jesús. Nadie sabe a ciencia cierta si este es el sitio exacto, pero solo 160 años después de muerto Jesús, lo reconocieron como el lugar donde nació. Así que aquí, en esta cueva, los reyes magos le entregaron a Jesús los obsequios que traían desde Persia. Oro, Olíbano y Mirra. ¿Por qué estos tres obsequios? Bueno, el oro es fácil. Era el metal más precioso del mundo. Un obsequio obvio, viniendo de los reyes magos. Pero, ¿por qué Olíbano y Mirra? Les diré por qué. El Olíbano y la Mirra valían más que el oro y eran comercializados alrededor de todo el mundo antiguo. En la actualidad, la gente aún viene al bazar de especias de El Cairo a comprar Olíbano y Mirra para los problemas digestivos. Pero no es por eso que los reyes magos lo apreciaban. En el antiguo Egipto, al incienso hecho con Olíbano y Mirra se lo llamaba el aroma de los dioses. Aún hoy, en la Iglesia de la Natividad, se elevan a los cielos nubes de Olíbano y Mirra. ¿Qué regalo sería más apropiado para el nuevo Mesías? La historia real de los reyes magos nos obliga a cambiar nuestra idea de la natividad. Jesús no nació en una posada. Era el área de una casa donde ponían a los animales. La idea de Jesús en el pesebre no es descabellada, pero los reyes magos no estuvieron para la natividad. Cuando arribaron a Belén, Jesús ya no era un recién nacido, sino que prácticamente gateaba. Los pastores también estaban presentes. También debemos olvidar la idea de que la escena de la natividad tuvo lugar el 25 de diciembre. Jesús probablemente nació el 17 de abril, pero no creo que vayamos a cambiar la Navidad. Ya es hora de que los reyes magos regresen a casa. ¿Pero qué pasó con el pedido de Herodes de que le dijeran la ubicación exacta de Jesús? La Biblia nos dice que sucedió algo interesante. Y luego de haber sido advertidos por Dios en un sueño de que no volvieran donde Herodes, partieron hacia su país por otro camino. Resulta interesante que la información les llegara a los reyes magos en un sueño, pues los magos persas podían hacer magia e interpretar los sueños. En inglés, la palabra magia deriva de mago. ¿Se acuerdan de los sombreros puntiagudos que usaban los reyes magos? De ellos provienen los sombreros de nuestros hechiceros, desde Merlin a Harry Potter. Los sueños hubieran sido lo ideal para los reyes magos. Los magos eran famosos en el mundo antiguo por interpretar los sueños. Los reyes magos tal vez hayan tenido hasta un libro de sueños. Uno donde, si se tenía un sueño, podía buscárselo y ver su significado. Bien, me gustaría mostrarles un libro de sueños de mago. Pero no puedo, no quedó ninguno. Pero aquí tengo un egipcio que nos dará una buena idea de lo que implicaba. Les mostraré cómo funcionaba. Digamos que se soñaba con navegar en un bote. Se buscaba en esta columna. Y aquí está, navegar en un bote. Luego se iba a esta columna para ver su significado. Y es bueno. Dice, pronto estarás con tus amigos. Bien. Como magos, los tres reyes magos eran expertos en interpretar los sueños. O sea que cuando Dios les envió el sueño, supieron escucharlo e interpretarlo. Cuantas más pistas unimos, más sentido tiene el relato bíblico. Piénsenlo. En la Biblia, a los reyes magos los guían sus conocimientos de los cielos y la interpretación de los sueños. Justo las habilidades que, según sabemos, tenían los magos. O sea que gracias al sueño, los reyes magos regresaron a casa por otro camino, sin que Herodes se enterara en dónde se encontraba Jesús. La Biblia nos dice que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén. En una cueva subterránea cerca de la Iglesia de la Natividad, en Belén, pueden verse huesos, supuestamente de los inocentes asesinados por Herodes. Pero, ¿por qué incluir niños de hasta dos años? Si los reyes magos habían encontrado a Jesús poco después de nacer, como nos han hecho creer a todos, no hubiera habido necesidad de matar niños de dos años. Hubieran bastado los bebés de menos de seis meses. Pero la teoría de Mollard nos demuestra que los reyes magos no llegaron a Jesús hasta que tenía más de ocho meses. Además, Herodes no sabía con exactitud cuándo había nacido. Así que matar a todos los niños de dos años era el tipo de conducta despiadada que cabía esperar de él. Es un sitio muy conmovedor. Pero en realidad desconocemos la antigüedad de estos huesos. Si se observa detenidamente, puede verse que muchos son de adultos. Los huesos y cráneos de los niños no tienen este tamaño, ni están tan desarrollados. Pero, ¿cómo logró escapar Jesús? José y María, advertidos del salvaje plan de Herodes, huyeron a Egipto. Hasta podrían haberse llevado a Jesús, que ya empezaba a caminar, a visitar a las pirámides y la Esfinge. Hoy en día, los peregrinos visitan un árbol cerca del Cairo, que según se cree, señala el lugar donde la Sagrada Familia se detuvo a descansar. Y hay una historia que lo fundamenta. Treinta años antes de que naciera Jesús, Cleopatra, la reina de Egipto, trajo los famosos árboles de Galat, desde Judea hasta esta zona de El Cairo. Probablemente, también haya traído jardineros judaicos para que se ocuparan de ellos. Así que treinta años después, cuando María, José y Jesús huyeron a Egipto, buscaron una comunidad de compatriotas judaicos. Unos años más tarde, al morir Herodes, regresaron a casa. Y ahí es donde termina la historia de los reyes magos en la Biblia. Observemos nuestro mosaico de Ravenna del siglo VI. Recordarán que vimos a los reyes magos con sus sombreros de punta y pantalones. Miren bien sus caras. Uno tiene barba blanca, es viejo. Uno tiene barba negra, es de mediana edad. Y el joven no tiene barba. O sea que, ya en el siglo VI, se creía que los reyes magos eran de distintas edades. Hay otra creencia, que fueron enterrados juntos. Y esto podría ser cierto. Pero en un lugar que nunca se imaginarían. La última parada de la increíble travesía de los reyes magos, es un lugar que no adivinarían en un millón de años. Colonia, Alemania. Y casi igual de asombrosa que su travesía, es la catedral que se construyó para alojar sus restos. ¿Ven eso? No es la cruz tradicional. Es una estrella. La estrella que siguieron los reyes magos. Estas paredes protegen acaso las reliquias más sagradas de toda la cristiandad. Los huesos de los tres reyes magos. Sus restos han yacido aquí por más de ocho siglos. Este es uno de los tesoros medievales más fabulosos del mundo. Nada se le compara. Es una obra de arte religiosa de inmenso poder y domina la catedral. Pero lo que contiene podría ser aún más increíble. ¿Ven ese panel en la parte superior? Es desmontable. Y justo detrás de él se encuentran los cráneos de los reyes magos. ¿Pero son en verdad los cráneos de los reyes magos? El problema es que en la Edad Media aparecieron cientos de falsas reliquias supuestamente de los tiempos de Cristo. Si hacemos un inventario de las reliquias guardadas en catedrales europeas deberíamos convencernos de que las posibilidades de que lo sean son escasas. París tiene la corona de espinas de la crucifixión de Jesús. Roma tiene el cordón umbilical de Jesús. Agen tenía sus pañales o ropa de bebé. Trier su abrigo. Y Brujes una cápsula con su sangre. Y solo en Francia tres pueblos distintos afirmaban tener la cabeza de Juan el Bautista. Pero estas son todas reliquias medievales y aparecen recién a partir del siglo VIII. O sea que si los huesos de la catedral son medievales es muy posible que también sean falsos. ¿Podemos probar que los huesos de los reyes magos son anteriores a la Edad Media? La respuesta es sí. Y la prueba fue pintada en la pared de la catedral en el siglo XIV. Queremos comprobar si los huesos de los reyes magos son anteriores a la Edad Media. Aquí hay una pista. ¿Ven a la mujer de Corona? Es la madre del emperador romano Constantino. Santa Elena. Y los huesos de los reyes magos están aquí por sus increíbles y compulsivas compras. En el siglo IV Elena compraba reliquias ligadas a la vida de Cristo. ¿Ven esa caja? Contiene los huesos de los reyes magos. Ella compró los cuerpos de los reyes magos y los trajo a su ciudad natal Constantinopla. Eso es lo que sucede aquí. Pero Constantinopla era sólo la primera parada de los reyes magos. Esta pintura muestra los huesos llegando a Colonia hace unos 800 años. Piensen en lo que nos dicen las pinturas. Las reliquias no pueden ser falsificaciones medievales. Podemos trazar la historia de los huesos a través de los siglos. Desde Colonia hasta Santa Elena en el siglo IV. ¿Pero hay alguna otra prueba de que los huesos son realmente antiguos? Creo que sí. Nuestra siguiente pista es la tela que envolvía los huesos de los reyes magos. ¿Ven los dos fragmentos púrpura? La tintura proviene de Fenicia. Es un área de Medio Oriente. No se fabrica en Europa. Y la trama es Siria del siglo II o III. Demasiado antigua para ser una falsificación medieval. Seguimos en carrera. Bien podemos estar ante algo real. El género es estupendo. Aunque mi especialidad son las momias y me encantaría tomar los huesos con las manos. Pero hace siglos está prohibido examinarlos. Igualmente tengo un plan B. Tengo la única foto de los cráneos que se hallan detrás del panel. ¡Vamos, equipo! En mi universidad, la CW Post, tenemos un excelente departamento de informática. Es difícil, pero veamos si la foto nos dice algo. Hola, Trish. Hola, Bob. ¿Qué tal? Este es el disco. Si lo colocas y abres la imagen, te mostraré lo que necesito. Bien. Creo que está bastante clara, así que pienso que funcionará. Déjame mostrarte. Bueno, aquí está tu imagen. Bien, este es el relicario. Y adentro están los cuerpos de los reyes magos. Lo que vemos es la parte posterior de los cráneos. Lo que me interesa son solo los cráneos. ¿Visto esta área de aquí? Sí, solo los cráneos. Las coronas también sirven. Perfecto. ¿Podemos ver cómo quedará? Bien, así se verá cortada. Oh, sí, sería genial. Si la ampliamos se verá bien la imagen o se verá borrosa, granulada. Sí, la foto es de excelente calidad, así que podremos ampliarla sin problemas. ¿Combinamos o la imprimimos? Sí, por favor, por favor. ¿Está saliendo? Listo. Fabuloso. Muy bonita. Esta es nuestra foto. Es preciosa. Creo que podremos descifrar algo, pero permítame mostrarles lo que quiero estudiar. Esta es la parte posterior de los cráneos de los Reyes Magos. Ahora bien, esta área se llama sutura. El cráneo comprende varios huesos que se unen entre sí en las suturas. Ahora les mostraré un cráneo real de una persona joven que tengo justo aquí. ¿Ven las suturas? Como es de un individuo joven, las suturas siguen abiertas y muy visibles. Al envejecer se unen con firmeza. Este es un cráneo real. De una persona mayor y como verán, las suturas desaparecieron. Casi no se ven. Están cerradas. Ahora veamos a los tres reyes. Este cráneo aquí es como este de aquí. Es una persona joven. Las suturas están abiertas. Este rey mago podrán ver algunas suturas aquí, ni muy cerradas, ni muy abiertas. Es una persona de mediana edad. Y aquí claramente tenemos una persona vieja y las suturas ni siquiera pueden verse. Están cerradas. Esto es genial. La historia que durante siglos estuvo circulando sobre los tres reyes magos, uno era joven, uno de mediana edad y uno viejo, aquí se confirma. Estos huesos son de una persona joven, una de mediana edad y una mayor. Para mí, la búsqueda de los reyes magos ha sido una experiencia asombrosa. No es exactamente lo mío, por lo que me llevé muchísimas sorpresas. La foto no es una prueba irrefutable. No podemos concluir que los cráneos realmente pertenecen a los reyes magos, pero acaso no es increíble que cuando se reúnen todas las pruebas, aún hay grandes posibilidades de que lo sean. Huesos cuyo origen pudo ubicarse en el siglo IV, no falsificados en el medioevo. Tintura púrpura y trama del Medio Oriente. Zona geográfica correcta, no son europeos. Suturas cráneanas que sugieren un individuo joven, uno de mediana edad y uno viejo, las mismas edades que la antigua leyenda. Conclusión. Los huesos bien podrían ser verdaderos. Este santuario tal vez contenga las reliquias más sagradas de toda la cristiandad. Le debemos mucho a los tres reyes magos. Bob, no tomes tus regalos. La idea de los regalos de Navidad viene de los reyes magos. Oh, adentro, adentro hay una caja. Todas las navidades nos reunimos con amigos en mi casa para un ritual que llamamos el saco de sorpresas de Navidad. Lo que ellos ignoran es que le deben este ritual a los reyes magos. Todos traen un regalo envuelto y lo ponen en el saco. Luego sorteamos quién saca uno primero. Me regaló un adorno musical. Oh, wow. Aquí está un libro. ¡Wow! ¡Diez pequeñas momias! Es divertido y todos la pasan de maravilla. Pero la idea misma de repartir regalos en Navidad viene de los reyes magos que le obsequiaron olíbano, mirra y oro al niño Jesús. Pero les debemos algo más a nuestros reyes persas. Los antiguos persas estrechaban la mano. Esa nunca fue una costumbre griega ni romana ni egipcia ni hebrea. En las demás culturas se saludaba, se hacía una reverencia, se abrazaba, se besaba o hasta se levantaba el sombrero. Pero estrechar la mano era un gesto persa de amistad y sinceridad. Así que cada vez que le estrechen la mano a alguien, piensen en los reyes magos y su increíble travesía. Versión en español Palmera Record Escucha por la emoción o hasta se levantaba y suficientemente con ella y suficientemente ge sindicuitas y suficientemente y suficientemente lo hicieron. Vida, la mano, la mano y suficientemente Gracias por ver el video.